Una verdadera fiesta fue la que se vivió en la carrera atlética Corre por Camila, que tuvo como salida y meta las instalaciones de la radio difusora, ubicada en Paseo del Moral. Cerca de 300 competidores se dieron cita en La Justa, así como los personajes de Star Wars, quienes estuvieron amenizando y alegrando la mañana con sus porras. Dentro del recorrido de 5 kilómetros, Juan Pablo Ávila Mare se quedó con el triunfo, seguido de José de Jesús Ibarra Meléndez, así como Aldair Emanuel Galván, que se quedó con el tercer puesto, mientras que en la parte femenil, Yesenia Delgado obtuvo la primera posición, el segundo lugar fue para Cecilia Camacho y la tercera posición fue para Claudia Espinosa. Una causa muy buena para apoyar a la muchacha Camila, más que nada porque todos vamos a necesitar algún día y qué bueno que la comunidad atlética se unan en conjunto para ayudar a una buena causa. Que ha reunido tantos corredores para una sola causa, yo creo que eso es lo importante y que ella vea que sí se puede en conjunto y que todos vamos a ayudar y la vamos a apoyar. En lo que respecta a los 10 kilómetros, en la rama varonil, José Antonio Pérez se quedó con el primer puesto. La segunda posición fue para Arturo Cervantes y Lorenzo Gallegos obtuvo el tercer lugar. En la rama femenil, Yasmín Serrano se quedó con la primera posición, seguida de Carla Lara y Yasmín Mora obtuvo la tercera posición. Todo lo recaudado se donará para la operación que será en la Ciudad de México, ya que la pequeña Camila sufre el síndrome de West.